Y sobre Junior Barreto, presidente, ¿ya cobraron todo? No todo, pero sí ya hemos hecho las negociaciones con Olimpia y la forma de PAPO Ya está todo acordado Sin ningún problema Y con cerro, presidente, sobre Junior Barreto justamente Lastimosamente durante ese trámite, digamos, durante ese tramo de las negociaciones últimas Yo estuve de viaje y ya no pude participar, ¿verdad? De escuchar muchos comentarios De que incluso de algún colega de ustedes Que yo como fui luego dirigente de los Olimpia Yo hice toda la fuerza para llevarlo a los Olimpia Y todas esas son mentiras, ¿verdad? Nosotros hemos actuado bien, de buena fe Honrando el documento que hemos firmado Porque yo he firmado el puño y letra en julio No se llegó a un acuerdo por cosa de... Seguramente porque Cerro no lo tenía como prioritario o como prioridad a Junior Barreto Nosotros hemos hecho así tal cual exigía los documentos que hemos firmado Entonces Cerro Porteño no utilizó, no hizo uso de esa opción Y bueno, se presentó limpia, presentó una mejor oferta, una mejor forma de pago Le hemos presentado a Cerro Porteño En forma escrita, de forma correcta Como corresponde, ¿verdad? Y bueno, ellos, digamos No respondieron a esa nota Nunca estuvieron, nunca plantearon nada De mejorar la forma de pago Nunca plantearon de mejorar el costo De la transferencia Y bueno, pero sí me reconforta Que después escuché un comentario Del vicepresidente de Cerro Porteño El señor Juan Carlos Petenquil Con él, justamente con él Hicimos las negociaciones personalmente Y bueno, él después explicó Que bueno, no cuadró para Cerro Porteño Los costos que se tenían en carpeta Y al final no era una opción Y que se hizo una novela Como realmente entiendo yo Se hizo también, ¿verdad? Una novela de algo que fue muy sencillo Pero como era Cerro y Olimpia Eran los protagonistas Se le dio mucha manija, ¿verdad? Está todo claro entonces De parte de ustedes, presidente Pero clarísimo Y estamos con la conciencia Muy tranquila De que nosotros hemos obrado De buena fe Es más, yo le estuve Yo fui el que inició Otra vez la conversación Con la gente Que había otras propuestas En pie, ¿verdad? Y cumplimos con lo que rezaba El segundo punto del convenio Que hemos firmado, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos La obligación de comunicarle A Cerro Porteño Si había una mejor oferta Para que ellos pudieran igualar O mejorar, ¿verdad? Y ellos nunca hicieron opción De esa Nunca hicieron uso de esa opción Entonces Nosotros tampoco podemos Nosotros somos un club humilde Que necesita Y aparte del jugador El jugador ya Después entró en un estado De ansiedad En donde no entendía Lo que pasaba De un equipo Le llamaba al técnico Le llamaba al presidente Y del otro equipo Decía que Junior Barreto No era prioridad Que Junior Barreto Iba a venir Si se vendía tal o cual jugador Entonces Imagínense Ver a la cabeza Un chico de 24 años Que estaba soñando Con jugar en un club grande Como lo es Cerro Porteño De repente ¿Entienden? Eso fue lo que pasó Así nomás Sintetizadamente La cuestión Y por casualidad Si llega alguna demanda De Cerro Porteño ¿Ustedes creen que No se da lugar? Pero que venga la demanda Claro que no estamos Nosotros preparados Con documentos Yo Nosotros hemos obrado De buena manera De acuerdo a lo que Reza La 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 regla ¿Verdad? Un contrato Estoy Yo entiendo Que la gente de Cerro En un momento De De enojo Y porque justamente Como ellos siempre dicen Verdad Como es el otro equipo Tradicional Vival Por eso viene el enojo Pero acá no hay O sea Nosotros Nos hemos obrado De mala fe Nosotros hicimos las cosas Como corresponden Ellos No hicieron uso De la opción De preferencia Que la tenían Y eso ya no es culpa General Caballero Y estamos documentados Con Correos Enviados Con documentos Y no Pero a mí Me deja tranquilo Eso me sorprende También porque Mismo en los documentos O en las notas Redactadas Nosotros recibíamos No recibíamos propuestas Sobre el jugador Recibíamos amenaza De que El contrato Va hasta Hasta febrero De De este año Y que Tenemos que respetar La fecha Imagínense Ustedes Que vamos a nosotros Esperar hasta el 28 de febrero Si el equipo Va a contratar Los servicios del jugador Ni el jugador Que con qué gana Va a esperar Con qué incertidumbre Puede esperar No es cierto El 28 de febrero Que nos digan No queremos contar Con el jugador Yo quiero barretos Porque nos lo hemos vendido A tal jugador Entonces Imagínense No tiene buen sentido Realmente Nosotros En nuestra buena fe Luego Realmente Yo voy a asumir Y hago me la culpa Ese documento Lo hemos firmado Sin haber O sea Nosotros hemos acordado Hasta diciembre Hacer ese contrato Con el señor Juan Carlos Petengil Pero después Vino la nota Y se cambió Había sido la fecha Y nosotros Lo hemos firmado Así con De buena fe Lo hemos firmado Y lo miramos Después Ya nos dimos cuenta Que era el 28 de febrero Que fenecía Ese contrato Y no No tiene buen sentido Imagínense El 28 de febrero Que te digan No Y aparte El 28 de febrero Ya se cierra Todo libre de pase No hay forma De transferir Nosotros somos un club Mildes Nos podemos estar Dependiendo de El flujo de caja De ese soporteño No es lo mismo El flujo de caja De general caballero Imagínense Hicimos Tan cual Le hemos enviado Incluso Hasta O sea En esas cosas De verdad Pero no importa No viene al caso Ahora Nosotros hemos Hecho Tal cual Como corresponde Incluso Cumpliendo Algunos caprichos Ya desde De la asesoría Jurídica Del club Cerro Porteño ¿Qué tipo De capricho Presidente? Y por ejemplo Nosotros En la nota Que le hemos presentado Le hemos Citado Tal cual Lo que restaba La nota Del oferente Pero ¿Qué me Dijeron? Me exigieron La copia O el original De la oferta Del club Del otro club Oferente Y le hemos cumplido El capricho Le hemos enviado Tal cual Con la anuencia Al presidente Del otro club Le hemos enviado La nota Para que Ellos pudieran Cerro Porteño En julio Uno por el jugador ¿Verdad? Y lo otro Porque tenemos De hecho Tenemos una muy buena Buena relación Con Cerro Porteño Y no sé Me pareció muy extraño Después que ellos Se llamaron a silencio Porque nunca hubo Nunca se demostró Una Digamos Nunca El cerro Porteño Mostró Ese interés Por el jugador Y el jugador También se dio cuenta Y después Cuando escuchó El comentario Que es un jugador Que es una opción Si se vende Fulano Si se vende Sultano No, no es una prioridad Para nosotros Imagínense ¿Cómo va el jugador Querer ir a un club En donde no se le Ni se le está Teniendo en cuenta ¿Verdad? Es lógico Y el jugador Después a los Noventa minutos Del partido Me dice Yo quiero ir No más allá Olímpica Ya no quiero saber Nada de ir Al otro club Con qué ganas Que me diga Porque si así Están hablando De mí Ya Hasta se sintió Manoseado El jugador ¿Verdad? Y bueno Entonces El jugador Al final Él te decide Toma la decisión ¿Verdad? 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 ¿Verdad?